Música Guardo mis amores en mi corazón Las que un día fueron de mi colección Con letras de sangre, de sangre ardiente Lo grabé en mi pecho para nunca olvidarme Con letras de sangre, de sangre ardiente Lo grabé en mi pecho para nunca olvidarme Sus nombres los llevo, escrito en mi piel Y en mi memoria, sus rostros también Detalles bonitos que me harán regresar A recordar todo, de principio al final Detalles bonitos que me harán regresar A recordar todo, de principio al final Y con sentimiento Yo estoy seguro, no me olvidarán Que siempre en mi nombre lo recontarán Es en donde esté, conmigo soñarán Y al despertarse, te embustia llorarán Es en donde esté, conmigo soñarán Y al despertarse, te embustia llorarán En mi mente será algo interminable Y en mi corazón siempre perdurará En mi mente será algo interminable Y en mi corazón siempre perdurará Y en mi corazón siempre perdurará En mi mente será algo interminable En mi corazón siempre perdurará Salud, salud Mil de avanto Piedra y Chávez Paz de Rodríguez Eso Paz de Rodríguez Paz de Rodríguez Paz de Rodríguez